Finalizando ya este encuentro de familia dominicana cuando uno habla del encuentro de la familia ya se tiene que preparar a recibir a gente de distintas edades, gente que viene también de diferentes trayectorias pero que tiene algo muy en común. En este caso podemos decir que fuimos convocados por Santo Domingo Claro que sí, Santo Domingo desde que fundó nuestra orden que hizo integrar en la familia hermanas, frailes, laicos de distinto tipo, de distinta edad y eso es como nuestra marca de identidad, el ser familia, el ser también distinto pero al servicio de una misión común y esto es lo que se manifiesta en nuestros encuentros que hacemos cada 3, 4 años donde nos reunimos justamente hermanas de distintas congregaciones los frailes, laicos de distintas partes del país, unos que de distinto modo participan en la misión de la orden 800 años han pasado y 800 años que aquí hoy se ha mostrado esta cara de los dominicos tan deseosa de predicar, tan viva, ¿no? Así es, 800 años no es para simplemente mirar para atrás si lo hacemos, si recordamos, si evocamos el ejemplo de Santo Domingo y de tantos hermanos y hermanos que nos han precedido es para comprometernos hoy con esa misión, para aprender de ellos y para proyectarnos para el futuro no tendría sentido celebrar esto simplemente como una memoria histórica del pasado si no fuera sobre todo un compromiso y un estímulo para seguir predicando hoy porque es tanto más necesario que hace 800 años Este abrazar a la humanidad valiente, estar presente en aquellos lugares en donde están necesitando tanta gente hoy la Argentina nuevamente nos está exigiendo exigiendo ver realidades de hermanos que la están pasando bastante mal como hace muchos años también de esto Fray, usted que le toca dirigir a los frailes dominicos ¿cuál es el llamado que le hace a la familia dominicana? El llamado es sobre todo el llamado que me parece que nos haría Santo Domingo es un llamado a profundizar, a dejar que el Evangelio, la persona de Jesús nos toque el corazón que la palabra de Dios arda en nuestro interior para que desde esa palabra viva, desde ese encuentro con un Señor resucitado que es palabra de salvación, de gracia también nosotros podamos acoger a como lo hizo Él a todos los que buscan, los que necesitan, los que están anhelando ese encuentro de gracia y de salvación hermanos que les muestren el camino con su vida, con su testimonio sabiendo que nosotros no somos nada si no lo hubiéramos recibido me parece que también es un gran estímulo nuestro jubileo a una sencillez de vida, a una humildad saber que nuestro mensaje ante todo nos toca a nosotros, nos convierte a nosotros que nos toca y porque nos llena el corazón podemos entonces transmitirlo y llevarlo a los demás y sin duda hay tantos tipos de dolor, tantos tipos de soledad, tantos modos de pobreza hoy que necesitan la palabra, el testimonio de hombres y mujeres que con el Evangelio puedan acercarse a ellos Y enorme gesto de macomunión de la Iglesia, la presencia del arzobispo Ñani hoy, aquí celebrando la palabra Fue un signo y un gesto muy valioso para nosotros porque nosotros no nos entendemos sino como miembros de la Iglesia, en la comunión de la Iglesia y que el arzobispo haya querido venir a presidirnos la misa nos compromete más todavía a poner todo nuestro ser, toda nuestra vida al servicio de la misión de la Iglesia Bueno, para terminar yo quiero preguntarle, ¿qué se lleva usted hoy de aquí? Me lleva una gran alegría por haber encontrado y reencontrado con tantas hermanas y hermanos un compromiso también para como frailes seguir animando el servicio a las distintas ramas para seguir caminando, itinerando, me he comprometido no sé a cuántos lugares a ir Así que eso, tal vez a las varillas, todavía tengo que sumar las varillas y me parece que eso es una tarea más, pero una tarea que uno la vive con alegría y con gratitud en el corazón sabiendo que mucho más lo que uno recibe que lo que uno puede dar Muy bien, una gracia de la encuentro realmente, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes también por la tarea de difundir las buenas noticias para los demás hermanos y hermanos que no han podido venir Así que muchas gracias también a ustedes por la tarea y un mensaje de gracia, de paz también para toda la gente que la escuche y que viva con ustedes en las varillas ¡Gracias!